Los accionistas son propietarios de una parte de la empresa, el tenedor de una obligación es sólo un acreedor. Cuando la empresa obtiene beneficios los accionistas disfrutan de ellos mientras que los poseedores de obligaciones sólo obtienen el interés pactado. En caso de que la empresa atraviese dificultades los accionistas no recibirán nada y los de obligaciones sí. El mercado de valores es un mercado especializado en la compra-venta de toda clase de títulos y cuya finalidad Es canalizar el ahorro hacia la inversión. Oferta a empresas en busca de financiación demanda deseosos de comprar títulos. Mercado primarios. Se venden títulos por primera vez, colocación de títulos a través de intermediarios financieros. Mercados secundarios. Se negocian títulos ya existentes. Ambos mercados están relacionados. Cuanto mayor sea el desarrollo del mercado secundario mejor funcionará el de emisión, es decir el segundo potencia al primero, dándole liquidez y facilitando la relación entre inversores. Las expectativas influyen en la evolución de los precios. Cuando los inversores se muestran optimistas sobre la futura rentabilidad de una empresa, la adquisición de acciones de éstas elevará, el exceso de demanda hará que el precio de las acciones suba. En caso contrario la demanda de esas acciones bajará y con ello su precio. Si baja el tipo de interés disminuye la rentabilidad que los ahorradores reciben por lo que los ahorradores se arriesgaran a la renta variable, incrementando las demandas y por tanto su precio. Si el tipo de interés sube ocurrirá lo contrario. La política monetaria está constituida por las decisiones que la autoridad monetaria lleva a cabo sobre el tipo de interés y la oferta monetaria con objeto de facilitar el crecimiento económico, el empleo y la estabilidad de precios. El eurosistema es la autoridad responsable de la política monetaria europea. Sus funciones básicas son Definir y ejecutar la política monetaria única para la zona euro, gestionar las reservas oficiales de divisas de la OEM. Emitir los billetes de curso legal, garantizar la estabilidad del sistema financiero. Objetivo, estabilidad de los precios instrumentos de la política monetaria de la OEM. Las operaciones de mercado abierto. Principal herramienta para controlar la cantidad de dinero en circulación y los tipos de interés, las más importantes son las subastas semanales. Préstamos de la APCE a los bancos nacionales. Coeficiente legal de reservas. Si aumenta los bancos deberán tener más reservas, disminuyendo su capacidad de prestar y reduciendo por tanto la oferta monetaria. Si el coeficiente de caja desciende ocurre lo contrario. Facilidades permanentes. Entidades bancarias pueden pedir dinero diariamente al BCE, si necesitan liquidez. Los bancos pueden ajustar su coeficiente de caja continuamente. Tipos de política monetaria. Expansiva, fomentar crecimiento económico y creación de empleo. Prestar más dinero, bajar tipo de interés, aumento de demanda agregada, los precios tenderán a subir puesto que se eleva el nivel adquisitivo de la población. Restrictiva. Si los precios suben más de lo previsto. Prestar menos dinero, sube el tipo de interés y aumenta en coeficiente de caja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!